Bueno, entonces vamos en esta de Tendence Autumn Winter y ahora nos vamos para Domotex Feria de Alfombras y Tapices. Gracias. 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 esto si es puro esto que está hecho mano son como sogas ah no son alfombras ahora veo bien si si son alfombras mostrar el video y aquí aparecen todos los los expositores ¿o qué es esto? ah lo llevo a uno a Pinterest ah mira pero no ¿cuál quieren que pique? ah mira exhibiciones y productos está como lento mí también Gracias. Pero ahí decía exhibición bueno, los que exhiben y abajo creo que decía otros productos creo ¿Cierto? A ver Ahí donde estabas Liz ¿Qué me perdí? Sí, yo también Ahí mira, ahí a tu izquierda Acá, go to product Captain Voice Mira, más a la izquierda bueno, a mi izquierda sería estaba tildado Ah bueno, hay también productos de categoría categoría de productos Ahí está Ah mira Alfombras hechas también Amén Amén Carpetas de la India de Shute Nepal Indo-Nepal Ya Esta era la primera empresa Vemos esta De la última Justión Uy, casi no muestro nada. Uy, casi no muestro. Uy, casi no muestro nada. ¿Vamos a otra feria o quieren que miremos otra cosa? Y miremos una feria más y conversemos a ver qué nos parece todo esto, qué posibilidades hay, qué podemos sacar de todo esto. ¿Cuándo podemos ir? Sí. ¿No? ¿Podemos ir a recorrer la feria? Sí, genial. Gracias. 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 ¿Cuál? Esta que estamos viendo dice, es una feria especializada en tendencias del hogar y regalos y se celebra, bueno, en esa ciudad cada dos años. Funciona como feria temporal, comercial para la temporada siguiente. Se centra en la floristería, los accesorios de decoración y de cocina, las mesas y los productos de arte, esa mía. Pero quiero ver. Ah, ok, acá. Y no hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Mira, cada año, Hang and Match, bueno, atrae miles de visitantes de la región y más allá quienes aprecian la variedad y calidad de los productos y servicios ofrecidos, productos y servicios. Destacablemente, el Hang and Match Creative y no sé qué, bueno, no solo se celebra en Brede, sino también en numerosos otros lugares en toda Alemania. Esta serie de eventos se ha convertido en una plataforma a nivel nacional que reúne artesanos, diseñadores y creativos de todo el país. Cada edición en diferentes ciudades ofrece oportunidades únicas para descubrir a artistas y artesanos locales y adquirir sus productos. En conclusión, se puede decir que el Hang and Match Creative en Brede no solo es un escaparate para el talento y los productos creativos, sino también una importante plataforma para promover la economía y creatividad local. Es un evento que hace palpitar el corazón creativo de Brede y asegura que haya algo para cada visitante. Qué curioso, ¿ah? Qué bueno que está eso lo que dice, ¿no? Sí. Como que se asegura que va a haber algo para cada visitante. O sea, ya te están diciendo, llévate algo. Sí. Y bueno, vamos, les quería mostrar aquí esta de Estados Unidos ya para entrar a charlar un poquito. La de Santa Fe. Mira, aquí está la misión de la Feria Internacional de Arte es crear oportunidades económicas con artistas del folclore tradicional, preservando su arte y tradición. La, el evento tiene como value, como valores, la dignidad, la dignidad y humanidad de lo hecho a mano. Eh, honors, como tradiciones culturales a través del tiempo y soporta el trabajo de los artesanos y, bueno, entreprenores y cataliza el, 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 como conviene a que haya un cambio positivo. Ah, un cambio social, perdón. Positivo. Yo había leído aquí lo de reconectar con ser humanos en este, en este evento. En algún lado lo leí. Y por acá está. Los artesanos. ¿Qué días vi a Oscar acá? A Oscar Granja. Ajá. Ajá. Bueno, sí. Está muy lindo. Ajá. Y, y se mueve a punta de voluntarios. Toda la ciudad se vuelca a la feria. Y, sí. Creo que lindo. Bueno. Listo. ¿Qué hacemos con esto entonces? Es impresionante porque son los que marcan las tendencias a nivel mundial. Entonces los visitantes y los productos o la gente que va a ver eso es para ver qué tendencias hay para la siguiente temporada. Y pareciera que por eso no muestran muchos dos productos porque muchas veces a la gente que está dentro del campo de la artesanía o del diseño industrial o de hacer productos compran esos catálogos para ver qué hay de tendencias para la próxima temporada. Y así digamos ellos también desarrollar sus productos a partir de esas tendencias que son visitadas en Alemania, Estados Unidos, en Italia o en Europa. Entonces ellos ya tienen las tendencias y uno las toma y a partir de esas tendencias pues las aplica a los productos ya sea a nivel pues como ahí lo vimos industrial pero que también puede servir para en la parte artesanal por ejemplo en los diseños de cerámica o de utensilios para el hogar ¿no? Que vimos como muchas, no lo alcance a ver todo el video pero bueno lo que alcance a ver. Y esa última que vimos de la feria artesanal, si viste que también ya de los productos ahí están como elevados a producto único o a digamos a productos como una obra de arte. Ya no se ve como tanto como hablábamos la vez pasar productos para cualquier para cualquier mercado ¿no? Sino para ese mercado específico de la gente que pueda pagar por esa artesanía ¿no? Como una obra de arte o como algo suntuoso ¿cierto? Eso fue lo que más o menos lo que alcancé a ver en los que vimos. No sé qué les parece a ustedes. Sí, sí, también, sí. Tienes razón esto de como marcan tendencia no muestran ¿no? Porque hay mucha gente que va a esa feria a copiar aunque sea que vayan ya sin, las exponen aquí ni siquiera van a la feria. Sí, a mí me gusta. Exacto, la idea es que tú puedas tener las tendencias por ellas pero no copies porque como lo primero que uno va a hacer es copiar lo que ves entonces no les conviene. Sí, a mí me gustó que tú que tú notaste que hay una exaltación digamos de lo de las piezas porque pues porque justamente estamos hablando de la tendencia y de lo que la artesanía viene a inspirar en el cambio de del modelo económico que estamos viviendo en este momento. Entonces, en ese sentido pues sí, 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 sí me parece bien, pues bien interesante lo que ustedes están planteando. Me da mucha curiosidad ir a mirar porque como no hay catapotos. El otro día en el 2011 uno veía mucho producto. O sea, uno podía no ir y sí datearse de todas las imágenes que habían. Y fíjense que hay una cosa ahí que salió que es producto y servicio que antes antes las ferias solamente hablaban de producto y ahorita están hablando de producto y servicio. Y en algún lado, ahora no me acuerdo dónde fue que vi en uno de esos eventos que de hecho hay un evento grandísimo en Inglaterra que cogen una, hagan de cuenta la feria esta de Cuenca, la feria del CIDA, que coge la ciudad, ponen carpas por todo lado. Están los artesanos y va la gente a co-crear. Y es una feria súper exitosa, ya llevan mucho tiempo, ya llevan, creo que llevan más de 10 años. Y ese, ustedes saben que lo que pasa en Londres y lo que pasa en Inglaterra va jalando tendencia, ¿no? Y se ha vuelto muy, pero muy importante. Entonces esto que ustedes estaban notando me parece, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y cómo, y cómo lo accionamos y qué sigue, pues, aquí en la Yair Artesano. Mira que en la artesanía, pues, lo general el artesano no sigue la tendencia, sino más lo que le dice al corazón, lo que ha vivido o lo que siempre ha estado desarrollando. Y en ese momento hay que seguir esas tendencias, así uno no quiere, ¿sí? Así se cierre a que la artesanía, pues, debe ser como antes, lo que hablábamos la vez pasada. Pero es que como todo ahora es negocio y todo hay que verlo en la parte económica, entonces las tendencias las debemos de ver y muchas veces no necesitamos comprarlas porque son costosas. Pero sí en internet hay mucha información y uno pide tendencias de tal, cueros, y bueno, te sabe lo que quieres para el próximo año, color, texturas, todo. Entonces hay que informarse y aplicarlas al producto como sea porque si en un momento hoy están de moda los cuadros y toda la ropa en cuadros, ¿no? He visto muchas cosas de cuadros, pues, ya luego el próximo año va a salir otra cosa, entonces tenemos que estar haciendo lo que va a salir para la próxima. Ya no cuadros, sino lo que viene para el próximo porque así se agiliza como el mercado y creo que así se puede, digamos, obtener más dinero de nuestro trabajo, ¿no? No sé qué pienso. Pues, yo creo que estamos viviendo un momento bien importante en el cambio de ganancia en conciencia y yo creo que una de las tendencias va a estar amarrado. Bueno, ya está amarrado al tema de la artesanía que viene con todas estas como inspiraciones y hay un componente adicional que es, que de hecho lo vimos en uno de los eventos y es ese objeto, la información en el objeto. Entonces, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Quién lo hizo? ¿Qué comunidad lo hizo? ¿Es socialmente responsable? Eso es como por una vertiente. Y la otra es los componentes del objeto, o sea, está tinturado con qué tintes, es cómo se relaciona con el medio ambiente. Y entonces ahí, ahí entro en conflicto, Javier, ¿por qué? Porque yo creo que nosotros que estamos viendo una vuelta y lo que yo he visto en Europa y lo que vimos ahora, no sé si Javier tuviste una presentación, bueno, hicimos una presentación de un viaje a varios países y lo que veíamos era nuevamente esto que lo hablamos con María del Carmen y es esa personalización a través de la artesanía, respetando mucho el tema medioambiental y el tema de quién lo hizo. Hablábamos de eso, no, María, que hicieron un desarrollo, tú me mandaste algo, ah, ya me acordé, era algo de una marca importante, hecho a mano, ah, sí, y era bordado. Y entonces yo le dije a María, en Suiza yo vi los, los relojes pintados, pintados con técnicas artesanales y yo dije, no, eso lo pueden hacer también con, con barniz de pasto o con tamo. O sea, son esas aplicaciones de artesanía, pero ya son, son tan exquisitas y tan pequeñitas y son costosísimos. Entonces estoy buscando, pero bueno, lo que te había mandado. Sí, como que también, bueno, Javier te hablaba de esto de que los artesanos siguen a su corazón, ¿no? Y que, si es que no entendí mal, que por eso tienen que ver las tendencias para poder continuar en el mercado, por así llamarlo, para poder vender sus productos como que no quedar fuera de moda, ¿no? Yo creo que esto de que uno siga el corazón va a ser un distintivo. Que también lo hablábamos con Luis Luis, que hoy todo va por inteligencia artificial, ¿no? Que si uno tiene que ir viendo las tendencias, no tiene que perder esto de lo del corazón, porque es lo que nos va a distinguir del otro, ¿no? Y también, tal vez, visualizar, visibilizar, haciendo alianzas, como decía Luis, con estas marcas. Ojalá se pudiera hacer con alguna supermarca en donde se aplique a la artesanía en estas joyas, porque son joyas, ¿no? Y capaz que sea como una colección distinta. Exacto. Estoy proyectando el link que tú me enviaste. Sí. Sí, sí, eso de seguir el corazón es fundamental. Y el tema de co-creación, de sentarse a diseñar con la persona que desea algo, el tema de los servicios. Bueno, ya dio la vuelta. Qué linda. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos con esto? Giovanni, ¿qué piensas tú? Pues, o sea, por ejemplo, ahorita, con las imágenes que mostraban, yo también miré, creo que era en unos relojes Cartier, que también los hacían como mostacillas, lo que hacen acá en el Putumayo, pero eran unas mostacillas diminutas. Y hacían algo similar a lo que realizan, era con una técnica artesanal. Pues, particularmente pienso que se debe explorar los dos campos, sin dejar la artesanía tradicional, ¿no? Porque, por lo menos, hay una artesanía más contemporánea, que se adecua a los espacios modernos, como a los apartamentos, ahora que no son muy grandes. Pero hay gente todavía que le gusta la artesanía tradicional, entonces, sí hay que innovar, y eso, pues, hace que siga habiendo público y que haya interés por los nuevos diseños, pero sin dejar, o sea, explorar los dos campos, tanto lo tradicional y lo contemporáneo. Y, por ejemplo, esa línea, por ejemplo, si se pudiera colaborar ahora con alguna marca reconocida, desde alguna técnica artesanal, eso sería visibilizar más esos productos. O incluso, a veces, he mirado que si alguna persona famosa ya reconocida, la observan de pronto con algún producto o alguna prenda, se empiezan a vender más. Entonces, también esto podría ser un plus, o sea, como de que ciertas personas pudieran tener algún producto y eso hacer que se venda más de esos productos también. Me encanta esa idea, hagámoslo. Escojamos a alguien y le mandamos de las cosas que hacen, que son todas bellísimas, maravillosas, para ir visibilizando. Pero sí, es que no hay otra manera, hay que visibilizarnos o si no, 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 no. ¿Cómo se puede hacer eso, Liz? Hay que buscar una marca, hay que buscar a alguien que nos ayude, que nos presente, hay que buscar, no sé, ¿cómo se hace eso para poder entrar en un lugar? O hay que entrar por la puerta. Pues, pues, por ejemplo, con la idea que decía Giovanni, de ver quién, qué famoso quiere usar algo, pues yo creo que eso es buscarle y decirle, o por Instagram, y decirle, oiga, y mandarle la foto y decirle, mire, es esto, por esto y esto, y se lo vamos a enviar y se lo enviamos. Buenísimo, pero habría que, bueno, yo esa parte tampoco sé a qué tenemos que hacer como un listado de famosos y elegir uno, dos, algunos que nos parezca que comparten los valores, porque no le podemos mandar tampoco a alguien que no comparta los valores, no a alguien que nos ayude, porque si nos hunde, estamos en el horno. Sí, mira. Entonces, entonces, podría ser, o algún influencer, crearlo nosotros, que solamente use productos artesanales y que hable de eso, algo así. O sea, nosotros mismos crear la campaña. Sí, exacto. Bueno, pues, vamos a ir pensando cómo lo vamos a hacer, o a quiénes nos gustaría contactar, y a la próxima nos reunimos a mirar quiénes y qué le vamos a mandar. Primero hay que saber qué persona, y después ahí sí que les parecen. Bueno, has visto que en un rims, no sé si así se pronuncia, él anda con toda esa ropa un poco, no sé de dónde es, pero como bastante artesanal, bastante despojada, como tipo ponchos, ¿no? Él es bastante despojado, no sé, pero tal vez él, o sea, será demasiado, pero me parece que no lo conozco demasiado, pero tal vez una persona así. Sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Deberíamos estudiar la vida de las personas. Mira que hace un tiempo, hace como un año, le dieron a este actor de Aquaman una ruana allá de Boyacá, y él es un personaje súper grande, y le quedaba esa ruana, pues, genial, y él andaba como con la ruana, y así fue lo que promocionaron también esa marca, ¿no? Allá en Boyacá. Ay, esa sí me la perdí. Voy a buscarlo. Chévere, sí, eso es lo que hay que... En internet debe estar eso. Sí. Y bueno, hagamos eso, pongámonos como, como trabaja, trabajo. Pensar, estas personas, aquí lo veo, está muy barbudo. Dale, dale, puedes proyectar. Hay un actor, hay un actor mexicano que salió en, hay esa película, ¿cómo se llama? En Wakanda 2, que se llama Tenoch Huerta, ¿no? Él es, él es de origen indígena, mexicano, y él utiliza, utiliza diferentes accesorios que son realizados por indígenas. Entonces, ha como publicitado esa, esa tendencia. No sé, ahí lo ven, perdón, ¿no? Ahí. Ahí está. Sí, Giovanni, qué bien. Incluso utilizo una capa con ramas, y me pareció que le dio... ¿Le dio quién? Te escuchaste a las plumas. Sí. 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 Ahí se caería. He dejado de compartir, capaz que se caía por eso. Pero bueno, estaría buenísimo poder buscar estos, estos actores que nos ayuden, actores, influencers, ¿no? Sí, sí, hagámoslo. Giovanni, ¿tú puedes decir algo más? Que no sé si habías terminado, Giovanni. No, Liz, eso, o sea, también ahorita se me vino a la mente ese actor mexicano. No, entonces, como decía, como decía, a ver si me va el nombre. Gabriel. Eso. Como, pues, buscar de pronto a alguien colombiano que esté como en esa tónica también, que tenga esa ideología, y entonces que, de cierta manera, tenga como la disposición a colaborar. Genial. Genial. Listo. Y nosotros también, el Facebook lo tenemos súper abandonado, el grupo de nosotros. No sé, Javier, si tú sabes que tenemos un grupo en Facebook. Y ahí sí. No, ya. Bueno, te voy a mandar el link. Ahí nosotros. Ah, bueno, dime. Sí, 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 nosotros también nos encargamos de hacer, digamos, de crear conversaciones, eso va ayudando. Eso, eso lo tenemos que hacer. Te quería compartirles esa experiencia cuando las mochilas Guayus se volvieron famosas, que las, los diseñadores empezaron a intervenirlas con Charos y, bueno, y con una cantidad de cosas que se metían muy caras en Estados Unidos. Entonces, eso mismo sería lo que se podría hacer ahora. Por ejemplo, la mochila es algo que está ahí siempre en nuestra cultura colombiana, pues, ¿no? En otras deben haber otro tipo también de tejidos, pero hay que ponerla de moda. Entonces, podríamos empezar con artículos específicos que son muy autóctonos y esos serían los que los vamos a llevar. Entonces, pensar en quién y qué tipo de productos también para que podamos mostrar la cultura y, pues, además de eso, que luzcan como, que se lo puedan poner porque hay cosas en artesanías que uno, la jazz que le quede con la ropa que uno usa a diario, ¿no? Y no que tenga que buscar la ropa para ese producto. Bueno, algo así. De acuerdo, genial. Nos queda menos de un minuto. Gracias, Javier. Gracias, Giovanni. Gracias, María del Carmen y las demás personas que se subieron, pero que tuvieron que ir yendo. Nos quedamos entonces con esa tareita. Vamos a... Dale. Lo hacemos realidad. Un abracito. Se va a cortar en cualquier momento. Chao. Anden bien. Chao. Muchas gracias. Que pasen buenas noches. Gracias.